Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Antes de seguir con la review de los icon swaps que falta todavía por revisar y que ya hemos tenido más de la mitad en este canal Hoy ha salido un flashback por parte de EA que es el de David Luiz, ayer tuvimos el de Neuer Que la verdad es que por ser un arquero y teniendo tantas opciones dentro del arco o ir por un arquero flashback Que de por si les va a durar todo el juego, pero aún así que nos va a prácticamente limitar a utilizar Bundesliga No lo veía como una opción tan viable, igual va a haber gente que se lo va a hacer y que siempre quiere durar algunas ligas Y está muy bien, hay gente que prefiere hacer un híbrido y como que no le va a calar del todo tener a Neuer Pero hoy tenemos a David Luiz, el flashback que ha sacado EA para celebrar su inclusión del Totti en el año 2015 Hace ya 5 años, por lo cual vemos a una carta bastante chetada teniendo en comparación la que tuvimos el año pasado en FIFA 19 Que son prácticamente muy similares, prácticamente le suben stat a nivel de un Totti Aunque definitivamente con ciertas limitaciones y vamos a hacerle una review de lo que ha rendido este David Luiz La verdad es que ha tenido que cambiar la formación para ponerlo pura Premier por cuestiones de química Y con el arquero y el lateral izquierdo que de por si no son del todo mirado teniendo a Ter Stegen y a Mendy Pues vamos a ver como es que nos ha ido con este David Luiz Pues bien, 1.89m, la verdad un central bastante alto, casi a la altura de Van Dijk, unos centímetros menos Medio en ataque, medio en defensa, por lo cual no vamos a tener esas subidas que siempre el central se manda con todo cuando estamos en una contra O vamos a tenerlo tampoco de libero 3 de skill, 3 de pierna mal, algo prácticamente irrelevante 3 partidos en stats, en ritmo muy bueno, 78 de elección, 85 de sprint Tiros, pues la verdad que para fuerza de tiro 94, para el long shot si no sirve Recordemos que David Luiz en su mejor época pateaba los tiros libres Tanto en el Chelsea como en el PSG Tiros largos 85, golea 73, penales 87 En pases pues nos viene bastante bien al momento de querer salir jugando De querer poder sacar en corto Tenemos una muy buena salida Precisión de tiro libre 85, pase corto 86, un pase largo brutal 91, efecto 78 Tiene stats creo que muchísimo mejores que algunos delanteros que tenemos en la Premier Regate, agilidad 77, balance 65 Que ahí lo podemos sentir quizá un poco tronco Pero no del todo, nada que en verdad sea como para alarmarse Reacciones 90, control de balón 92, regate 77 y compostura 90 Luego las stats en defensa brutal todo, intersecciones 92, cabeceo 88, en defensa 86 Entrada 91, barrias 88 La verdad, lo que he podido notar en esta carta y que en sí hace una diferencia bastante Pero bastante significativa son las intersecciones Qué manera de interceptar todos los balones que llegan al arco, al área Siempre vamos a tener a un David Luiz atento acá a cualquier tipo de balón que se filtre por ahí Por lo cual yo destaco mucho ese 92 En verdad es un stat que sí se la han calado totalmente Y bueno, en físico, stats que prácticamente son irrelevantes a estas alturas del juego Porque ella sigue sin arreglar el tema del físico 87 de salto, energía 72, fuerza 88 y agresía 96 Todo muy bien a nivel de números Pues bien, ¿cuánto es que cuesta el desembolso de David Luiz? Es casi medio millón de monedas Por un jugador intransferible Que si bien es cierto que en el Arsenal no tenemos muchos links En la Premier sí tenemos jugadores linkeables brasileros Hay un que otro Fabinho o un Firmino en cuanto mejore sus stats Pero acabo de venir la pregunta para muchos Si es que en verdad vale la pena desembolsar medio millón de monedas Por un jugador intransferible Que de por sí, si lo vas a hacer Tienes por casi seguro que te lo vas a tener que comer hasta los tots Porque en sí es un central que te cumple Nadie niega su calidad La verdad es que se nota el salto de calidad que alguien pueda tener Porque en la Premier los de EA saben que no tienen muchos centrales de que escoger Si no es un Van Dijk, si no es un Otamendi Screen Prácticamente el resto de jugadores son simplemente chetados Como un Davison Sánchez, como un Joe Gomez Salvo que se hayan hecho el SBC del Road to the Final Pero acá tenemos a un central Que por sí lo comparo mucho con Koeman Lo también tuvimos en el canal a Koeman Lo probamos, vimos que tenía unas muy buenas stats en defensa y en ataque Y aunque este David Luiz se siente igual muchísimo más defensor Y menos polifuncional que Koeman Al rato que lo estuve probando un medio tiempo de MC Y no desentonó Al final en su carrera también ha jugado de MCD, de MC Por lo cual si lo quieren ahí hacer un cambio de posición No les va a decepcionar Por lo cual acá ya entra en juego cuánto se piensan a estar en un central Yo la verdad es que por más de que te hagan muy buenas stats No lo recomendaría Es muy probable que lo vamos a tener Claro que sí, más adelante Aunque claro, vamos a durar un par de meses Pero aún así te va a limitar mucho a tener que utilizar Premier sí o sí siempre Yo sé que hay gente que la mayoría acá en el grupo Y en toda la comunidad de FIFA Todos prácticamente juegan con una Premier Como base Y si no es una híbrida es una Premier en su totalidad Pero va a ser un jugador que también Con la salida de los demás Iconswaps Si alguien ya tiene un Fernan Y ahora tienen a un Koeman O van a querer hacerse a un central así Pues este jugador ya previamente queda descartado Así que yo les recomendaría que piénsenselo bien Igual vamos a seguir teniendo más SBC No lo recomendaría más que todo por el precio Porque me parece demasiado medio millón Aún así yo creo que su rendimiento está justificado Pero a estas alturas tirarse todo eso Sabiendo que pueden salir unos SBCs En ataque y en posiciones que quizá Podamos necesitar un poco más Porque en centrales si bien es cierto La Premier es lo que más le falta Podemos ahí hacer un híbrido Para poder tener unos centrales Que en verdad nos cumpla Yo lo he comparado con un Diego Carlos Rinde muchísimo mejor que Diego Carlos Pero ese Diego Carlos Si en verdad el Sevilla llega a subir de ronda Y llega muy lejos Pues al final vamos a tener una carta Bastante chetada por un precio irrisorio El que nos costó hacerlo En cambio este David Luiz Si que nos va a salir bastante Pero bastante caro Así que la decisión está en cada uno Yo como les podría ayudar Le diría que mejor guarden esas medias En vez de tirarse todo eso en esta plantilla Así que eso sería todo por el día de hoy Más tarde vamos a subir la review De Pires y del Piero Que ya las tengo casi listas Así que si quieren más contenido de FIFA 20 En el canal no olviden de darle like Y suscribirse para todo tipo de contenidos De SBC y review de jugadores Nos vemos chicos más tarde en la siguiente review Adiós